Como están todos, momento de novedades, hablamos de espectáculos y hoy te voy a contar sobre la nueva serie que se viene sobre Valeria Massa en la pantalla de Paramount Plus. ¿Tiene fecha de estreno o te vamos a contar todo? Y además los detalles del show de Los Totora aquí en Santa Fe. Paramount Plus tiene fecha de estreno para su nueva serie sobre Valeria Massa. La plataforma de streaming anunció la llegada de la top model con su documental Valeria, un sueño dorado, que se estrenará el domingo 8 de octubre en exclusiva en el servicio y estará disponible en toda Latinoamérica. La serie documental narrará la vida de Valeria desde su infancia hasta convertirse en la primera supermodelo latinoamericana a nivel mundial. Además mostrará su faceta como madre y esposa de Alejandro Gravier, así como también la celebración de sus 50 años junto a sus seres más queridos. El exitoso grupo Los Totora vuelven a Santa Fe. La cita será en Tribus Club de Arte para el viernes 17 de noviembre a partir de las 21 horas. En esta ocasión el grupo estará adelantando nuevos temas y repasando todos sus éxitos. Luego de su segunda gira europea y mientras graban su nuevo disco y adelantan temas como Sigues en mi vida y hazme olvidarla, Los Totora vuelven a nuestra ciudad. Esta banda empezó a crecer en popularidad durante la última década, donde recorrieron más de 200 ciudades en todo el país cantando temas de su autoría y los infaltables éxitos en formato bailable que disfrutan miles de jóvenes en boliches, bares y discotecas. Estuve extrañándote, estuve extrañándote. Estuve extrañándote.